Es claro que se trata de una reserva mañosa para modificar el sentido de una ley que no es materia de esta discusión y que es igual de lesiva que las demás que pretenden desaparecer. Pero, Presidenta, esta no es una adición al dictamen. Esta es una inclusión nueva al orden del día. No tiene nada que ver con la discusión que tenemos. O sea, están contándonos un cuento que no es este cuento, otro cuento. Pero eso vamos diciéndolo en la tribuna. Preguntémosle a la Asamblea si lo admite y en todo lo discutiremos. Si no, ¿qué cosa estamos discutiendo? Pregunto yo a la Presidencia. Nosotros podemos mandar al Senado lo que queramos. No tenemos en ese sentido ninguna limitación. Hola, hola. ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. ¡Tómala! No van a creer lo que pasó en la Cámara de Diputados, amigos. Tuvo que ir el titular de la Unidad de Inteligencia, Pablo Gómez, y también diputado por Morena, a callarles la bocota a estos panistas que no se resignan, a que ya no pueden robar, ya no pueden robarse el presupuesto de los ciudadanos, ya no pueden robarse de los fideicomisos, pero se aferran con uñas y dientes. Pues este diputado los puso bien y bonito en su lugar. Vamos a ver este video. Presidenta, con el fin de abundar en la discusión que se está teniendo del procedimiento. Adelante, por favor. Presidenta, es falso lo que se ha sostenido. Claramente se está contraviniendo una ley totalmente distinta a las que están a discusión y es la Ley General de Salud. Y es falso que se trate de un supuesto previo, porque apenas el 29 de noviembre de 2019 esta legislatura modificó ese artículo, el artículo que le da las facultades al Instituto de Salud para el Bienestar, fungiendo como el fideicomitente. Y ahí le marca tres cosas para las que puede invertir ese dinero y en ninguna de esas, bajo ninguna circunstancia, está que el dinero se reintegre a la tesorería. No es parte de esa ley, es opuesto a esa ley y mucho menos que sea para lo que disponga la Secretaría de Salud. Es claro que se trata de una reserva maniosa para modificar el sentido de una ley que no es materia de esta discusión y que es igual de lesiva que las demás que pretenden desaparecer. Pero, Presidenta, esta no es una adición al dictamen. Esta es una inclusión nueva al orden del día. No tiene nada que ver con la discusión que tenemos y no solo sería una gravísima irresponsabilidad, sino sería una burla a las leyes que rigen a este Parlamento permitir que eso se discuta. Es tan infame como modificar la Constitución a través de un transitorio. No es ni oportuno ni es legal. Esa reserva no es parte del dictamen que estamos teniendo, ni siquiera es parte de los 109 fideicomisos y fondos que han presumido que iban a desaparecer. Es un golpe a la salud, un golpe al Insabi y un golpe a los mexicanos. No podemos permitirlo. Es una, repito, adición tramposa, maniosa e ilegal. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Galindo Favela desde Sucurul. Gracias. A ver, permita un momento, diputado. Diputado Pablo Gamos, permítame darle cause a las opiniones de compañeras y compañeros que han solicitado hacer uso de la palabra, al igual que usted la tuvo. Adelante, diputado Galindo. Gracias, presidenta. Hoy estamos discutiendo aquí un dictamen que modifica 109 fideicomisos y le permitirá al gobierno, si así lo prueba la mayoría, tener aproximadamente 70 mil millones de pesos. Con este vigésimo transitorio se está modificando la Ley General de Salud, por supuesto. Entonces ya no van a ser 109 fideicomisos. Van a ser 110 y el gobierno se va a hacer de recursos casi por 170 mil millones de pesos. Eso es lo que implica la modificación a la Ley General de Salud. Y por supuesto que lo modifica porque la Ley General de Salud le da destino específico a esos recursos. le da destino para atender las enfermedades catastróficas que están viviendo los mexicanos. Le da destino para atender a la gente que está sufriendo cáncer, que está sufriendo las enfermedades más costosas. Y lo que dice este transitorio es que va a ir a mejorar el balance financiero del gobierno, por favor. Por supuesto que está modificando la Ley General de Salud. Y claramente aquí lo dice. Va a modificar y destinarse, como lo dicen otros transitorios, para mejorar el balance del gobierno. Por supuesto que eso no puede pasar porque no es parte de este dictamen que estamos discutiendo. Gracias, Presidente. Tiene la palabra, a ver, diputado Pablo Gómez, ¿con qué objeto? Me quiero, quiero permitirme llamarle la atención para que se dé usted cuenta de que estamos ya en la discusión. Pero todavía no se pregunta a la Asamblea si estas reservas se admiten o no a discusión. Si se admite en llegado el caso, pues entonces ya lo discutiremos. Y segundo lugar, pues todo se vale, Galindo, pero no se vale inventar un texto inexistente. Dice, dice, se destinen mediante los mecanismos presupuestarios, o sea, del presupuesto que correspondan a los fines en materia de salud que determine la Secretaría de Salud. O sea, están contándonos un cuento que no es este cuento, otro cuento. Pero eso, vamos diciéndolo en la tribuna. Preguntémosle a la Asamblea si lo admite y entonces lo discutiremos. Si no, ¿qué cosa estamos discutiendo? Pregunto yo a la Presidencia. Gracias, diputado, por sus valiosas opiniones. Tiene la palabra, perdón, ¿quién solicitó por alusiones? A ver, el diputado Fernando Galindo por alusiones. Y luego continúo con la lista de quienes han solicitado hacer uso de la palabra. Adelante, diputado Galindo. Gracias, presidenta. Por supuesto que no estamos debatiendo el fondo del tema. Estamos debatiendo el procedimiento. Y dado que este vigésimo modifica una ley que no está sujeta a la discusión del pleno, no puede entrar a la discusión. No podemos modificar leyes que no vienen en el cuerpo del dictamen. Y otra vez, en lugar de ir por 70 mil millones, van por 170 mil millones quitándole recursos a la salud para atender las enfermedades que más le cuestan a los mexicanos. gracias, gracias, En el sentido de que una una ley no se puede reformar a través de un transitorio de un decreto cualquiera. pero no es el caso. El vigésimo transitorio que se propone no modifica la ley de salud, ni siquiera la menciona. no está en el intríncules del decreto y no está tampoco en el vigésimo transitorio que se propone adicionar. Contenido que sí venía en la iniciativa y que no fue tomado en cuenta por la comisión dictaminadora. Pero hay un precedente en el sentido de que se inició este contenido. Ahora, pero no es algo que modifique la ley de salud. Es una autorización sencillamente al Instituto de Salud para el Bienestar con el propósito de integrar a la tesorería recursos que van a volver a ser invertidos en salud. Esto es lo que debe discutirse en este momento. Si eso es válido o no es válido. ¿Por qué? ¿Por qué ese fondo tiene un origen en el Seguro Popular? Ya se dirá en la discusión. Pero el Seguro Popular ya no existe en la ley. Pero hay un fondo que ya no es el fondo original. Si no es un fondo que no es un fedecomiso sino que es un remanente que debe usarse en el propósito del mismo. O sea, atender a la salud. Ahora, si la oposición no está de acuerdo con lo que yo acabo de decir, por favor, esa es parte del debate. Y al final, la mayoría dirá qué posición es la que hay que asumir. pero no estamos en la situación en que el diputado Ochoa quería hace poco, ¿no? Modificar, hacer que la Cámara revisora se revisara, la Cámara de Origen se revisara así misma. No. Somos ahora una Cámara de Origen pero no viene un rebote del Senado. Nosotros podemos mandar al Senado lo que queramos. No tenemos en ese sentido ninguna limitación. Entonces, yo le sugeriría Presidenta que pusiéramos a discusión el planteamiento del vigésimo transitorio que se propone y ahí en el debate se esclarecerá cuál es el sentido y cuál es la no diría yo la legalidad que evidentemente sí la tiene sino la legitimidad dentro del proceso legislativo que puede tener este vigésimo transitorio que se propone añadir. Gracias. Pues bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy espero que les haya gustado ya vieron como el diputado Pablo Gómez le puso tremendo periodicazo en la bocota a este panista Lisha que yo le puse de apodo que es la mascota de Noroña porque le quiere copiar en todos sus discursos el preocuparse según por los mexicanos pero no existe comparación Noroña si es un luchador real y este panista es un falso hipócrita cínico que ni siquiera le llega a la mugre de las uñas de los pies al diputado Noroña pues bueno amigos suscríbanse es totalmente gratis compartan mucho esta información y nos vemos hasta la próxima más y nos vemos Gracias.